¡Ciaknetsu no shodou! ¡Coco ni alu tsukami! Es por esa razón que tienen una review doble aquí Pero bueno, después de esta corta explicación Tengo que decir que los capítulos que salieron esta vez de Dr. Stone La verdad es que me gustaron mucho Y sí sabemos que más que nada tratan acerca de la construcción de la computadora Pero sinceramente son muy divertidos Y ahora sí, ya sin nada más por añadir ¡Comencemos una vez! Con la review Y primero vamos a comenzar con el capítulo 207 El cual lleva por título Diagrama Electrónico Esto es debido a que como recordaremos Estaban construyendo una especie de donas mecánicas Las cuales después iban a usar para construir un ordenador Y es por esa razón que incluso ya se nos muestra Cómo es que la construcción de estas donas También está comenzando en la Ciudad del Maíz Por otra parte también vemos a Sai El cual nos dice que con el circuito que acaban de crear A pesar de que solamente se puede sumar hacia uno Si conectan muchos de ellos Harán un circuito de un nivel mucho mayor Y bueno, suena bastante lógico Claramente al enterarse de esto Todos están muy emocionados Y se preguntan qué es lo que puede hacer Aún así Sai nos aclara Que una de las cosas que puede hacer este circuito Es contar hasta 255 Por otro lado, de igual forma Sai esta vez crea un diagrama electrónico Como el nombre del capítulo El cual es la base que necesitará la Ciudad del Maíz Para seguir con la construcción del circuito y el ordenador Debido a que a ellos les toca esa parte Claramente ellos dicen que va a ser muy difícil Que la Ciudad del Maíz comprenda este diagrama Sin verlo directamente Por lo que lo más fácil o lo mejor para ellos Sería enviárselos por medio de una imagen Pero es justamente ahí en donde interviene Tzeno Ya que él dice que existe una forma muy elegante de hacerlo Y claramente es por medio de la fotografía Y un fax de verdad Porque si él tenía la idea De que si iban a estar conectados por todo el mundo Es verdad que tarde o temprano Iban a necesitarlo Es por esa razón que él le dio las instrucciones al equipo de Taiju Para crear un nuevo fax en Norteamérica Y claramente lo único que faltaría Es que el grupo de Senku también tuviera uno Y bueno se nos explica un poco al respecto de cómo funcionará Pero muy bien antes de continuar con la historia del fax Se nos dice que ellos están planeando Sarpar lo más rápido posible Para seguir salvando los continentes Y es ahí en donde Sai interviene Diciendo que él planea quedarse en la India Para diseñar los diagramas del ordenador Y simplemente se los enviará por fax Cuando haya terminado Obviamente al escuchar esto Ryusui rápidamente le dice a su hermano Que está equivocado Y que él irá directamente con ellos A despetrificar a los demás continentes Pero rápidamente Sai se niega Diciendo que no quiere ir con su hermano Ya que él siempre piensa en sí mismo Y en lo que desea Por otro lado en medio del pensamiento de Sai También vemos la despetrificación de los titanes Porque si empiezan a despetrificar a la India Y aparecen dos personas Que miden prácticamente 3 metros Ya que comparación de Ryusui Que mide más o menos 1.80 La verdad es que sí son muy altos Pero bueno Dejando un poco de lado este tema algo extraño Ahora sí continuamos con el fax Ya que Senko está preocupado Debido a que dice que sincronizar La parte del escáner con la impresora Es un verdadero infierno Y que será muy difícil de hacer Pero para su sorpresa Al parecer la ciudad del maíz Ha terminado la construcción del fax Y les envía una foto de todo el equipo Que se encuentra en Norteamérica De esta manera A pesar de que todos se encuentran muy alegres por la foto Vemos una reacción algo extraña Por parte de Sai y Ryusui Es por esa misma razón Que Gen al percatarse de la reacción de Sai Decide ir con él para platicar sobre ello Y para su sorpresa Chelsea también planea lo mismo Aunque no con tanta sutileza Sino que le pregunta directamente Qué pasa con la foto Por cierto en este punto Tengo que decir que la verdad Yo shipeo ya un poco a Sai y a Chelsea Además de que también vi Que hubo ciertas peleas en el fandom Respecto a los chips Ya que como tal Chelsea también se shipea con Gen Y bueno más que nada Esto se debe a que los personajes Tienen ciertos intereses en común Y también del hecho De que han tenido varias conversaciones juntos O al menos aparentan ser buenos amigos Por lo que realmente Yo no me he podido decidir por un chip Así que soy multichipper en este caso Pero bueno Díganme ustedes en los comentarios ¿Qué opinan y qué team son? Pero bueno Ahora sí Continuando con el episodio Sai rápidamente nos cuenta la razón Por la que reaccionaron mal a la foto Debido a que se nos dice Que ellos dos Al no ser hijos directos De la madre de familia de los Nanami Eran excluidos de estas fotografías Y de hecho Yo había comentado algo sobre esto Que posiblemente Sai y Ryusui eran medios hermanos Debido a que tenían ciertos rasgos distintos Y es de esta manera Como Sai nos cuenta Que él siempre hacía caso A lo que le decían sus instructores Pero a diferencia de él No había nadie que pudiera controlar a Ryusui Y siempre iba a molestarlo Diciéndole que calculara cosas por él Por lo que él simplemente terminó huyendo Ya que no quería ser utilizado por Ryusui Y es ahí en donde vemos la última escena De cómo es que Ryusui Va con un tablero de ajedrez A pedirle a su hermano Que él enseñe Y que practiquen juntos Pero para su sorpresa Ya no hay nadie Y creo que realmente En este punto Se puede apreciar Cómo es que Ryusui Está verdaderamente triste Porque su hermano se ha ido Y sinceramente Esta escena me encantó Aunque sí me pareció muy triste Ya que como tal Ryusui es mi personaje favorito Por lo que perdiera a su hermano De esa forma Pues sí me dolió Pero de esta forma Chelsea al escuchar El final de la historia de Sai Comienza a llorar Ya que dice Que ellos son realmente admirables Pero ahora sí Al escuchar todo esto Es donde Gen interviene Diciéndole que tal vez Sai se equivocó Y que probablemente Lo único que Ryusui quería Era hacer cosas junto a él Porque es muy cierto Que él no se equivoca En decir que Ryusui Lo desea todo Sea lo que sea Pero que eso también incluye Una relación de hermanos de verdad Terminando por preguntarle Que si acaso Ryusui Siempre le ha ordenado Que haga las cosas A lo que obviamente Sai se da cuenta Que no es verdad Ya que a pesar de que Sí se lo pedía Pues nunca lo obligó Como tal Recapacitando acerca De todos esos recuerdos Y dándose cuenta De cierta forma De las verdaderas intenciones De Ryusui Al acercarse a él Y de hecho Yo también había hablado Un poco acerca de esto Diciendo que probablemente Lo único que quería Ryusui Era jugar con su hermano Aunque debido a lo explosivo que es No sabía comunicarse De la forma correcta Pero bueno Mientras él se encuentra Pensativo en su cuarto Llega Ryusui gritando Debido a que dice Que aún les queda Algo de tiempo Antes de zarpar Y que quiere que le enseñe A jugar ajedrez Y practiquen juntos Tal como en el último recuerdo Que vimos en su historia Pero esta vez Sai no se niega Y comienza a jugar ajedrez Junto a su hermano De esta forma Es como Ryusui Termina por mencionarle A Sai una última vez Que por favor Vaya con ellos En el viaje Ya que sin él Será muy aburrido Y obviamente Después de la plática Que Sai tuvo Con Chelsea y Gen Este no se niega Y decide ir Junto a su hermano A aquel viaje Terminando este capítulo Con la inclusión De Sai al grupo Pero bueno Terminando el análisis De este episodio Ahora si pasemos Con el capítulo 208 Y muy bien El capítulo 208 Lleva por título La ciencia supera El conocimiento humano Obviamente haciendo referencia A la creación Que realizarán Pero bueno Al inicio de este capítulo Vemos como es que Senku y Sai Se encuentran trabajando Juntos Porque claramente Están haciendo los esquemas De lo que la ciudad del maíz Se tiene que encargar De esta forma Es como pasamos A la ciudad del maíz Ya que como recordaremos Ellos estaban encargando De la construcción De las donas De esta forma Nos vuelve a explicar Ukyo Que el hecho De que estén haciendo Todo esto Es que no pueden realizar De una forma tan sencilla El cálculo Para aterrizar En la superficie De la luna Y después de regreso Por lo que es necesario Hacer cálculos exactos Con el ordenador Y para motivar A todos a seguir Es como a Gen Se le ocurre La idea De hacer un duelo De aritmética O básicamente Las olimpiadas De matemáticas Del mundo de piedra Y claramente Para que ellos Se animen a participar Dicen que el premio Para el ganador Serán 100 millones De dragos De esta forma Comienzan a despetrificar A todas las personas Que se encuentran En la ciudad del maíz Para que obviamente Comiencen a ayudar Con la construcción De las partes Del ordenador Además de que también Vemos el regreso De Taiyu El rey de la agricultura Ya que se vuelve a poner El sombrero Que le hizo Yuzuriha Hace algún tiempo De esta forma También se nos comenta Que la ciudad del maíz Se encargará De la construcción De la memoria Además de esto Sai nos da una explicación Que esta servirá Como dispositivo De almacenamiento Ya que gracias a esto Se podrán recordar Los números Y hacer cálculos Un poco más complicados Aunque a pesar De toda esta información El mismo Sai Se pregunta Cómo es que van a crearla Es ahí en donde Senku nos explica Que van a utilizar Los imanes Y así Pasándonos de nuevo Con la ciudad del maíz Los cuales comienzan La construcción De estos Y nos explican Cómo es que los están haciendo Además de decirnos Que precisamente Cada uno De los imanes Que van a utilizar Servirán para recordar Un solo número Pero claramente A pesar de que No suena tan útil Una vez que tengan Muchísimos de estos imanes Podrán recordar Una gran cantidad De números Y claramente Al igual que la mayoría De cosas que hacen En este punto Se nos dice Que este sistema Es increíblemente primitivo Pero que sí Es muy resistente Además de que Se utilizaba En el transbordador espacial O aviones De caza F-15 Pero bueno Después de decir eso Es así como La ciudad del maíz Y sus integrantes Comienzan a preguntarse Cuál será la cantidad De imanes Que harán Y es así como Yusuriha Una vez que lee Las indicaciones Dice que en efecto Se les había dicho Que las donas Tenían que ser 200.000 Pero a diferencia De estas Los imanes Que tendrán que hacer Son aproximadamente 30 millones Y la verdad Es que como ya Nos había comentado La cantidad Es absurdamente grande Como para que Los integrantes Actuales Del reino De la ciencia Lo hagan Todo manualmente Por lo que Tenía mucho sentido Lo que nos habían comentado Anteriormente De que iban a intentar E implementar La industrialización En este nuevo mundo Ya que obviamente Así la construcción Se aceleraría Pero también es posible Que por ahora Debido a que no han Industrializado como tal Toda la ciudad Es posible que Si terminen reviviendo A más personas Para que todo Vaya a ser Mucho más rápido Como por ejemplo Un buen implemento De esto Podría ser el hecho De que revivan A los relojeros Pero bueno Ahora si Continuando con el capítulo Se nos dice Que por ahora Les queda hacer El display Una pantalla Para mostrar Los números Claramente El hacer esto Es algo complicado Requiere mucha precisión Por lo que El que se encargará De ello Será el mismísimo Joel Pero bueno Después de todo Este arduo trabajo Por parte De la ciudad Del maíz Terminan por Crear El ordenador Y es así Como comienza La inauguración De las olimpiadas De las matemáticas Obviamente Presentadas Por Gen El cual nos dice Que los participantes Serán Chrome Senku Y Sai Pero que De manera online También está participando Magma Y claramente Todos al escuchar Que Magma Participará Se sorprenden Ya que a comparación De los otros competidores Magma No tiene ninguna oportunidad Pero Xeno Quien también está Escuchando Lo de las olimpiadas Nos menciona Que con mayor razón Él es el indicado Para participar Y es de esta manera Como Gen Presenta El primer problema Claramente Chrome Al ver la cantidad De números Y operaciones Que tiene que hacer Dice que es imposible Que él solo lo haga Pero es ahí En donde vemos La utilización Del ordenador Por primera vez Ya que efectivamente Magma Es el primero En contestar Y por si había Alguna duda Debo decir Que el resultado Que Magma Nos dice Es correcto Debido a que Yo también hice La operación En mi calculadora Científica Para confirmar El resultado Aunque de igual forma A pesar de que Magma En si ganó Esta competición Sai también Realiza la operación De forma manual Para comprobar Que no haya Ninguna falla Y es así como Kohaku Termina por decirnos Que ha conseguido Superar en un segundo La gran inteligencia De Senku Y los demás Y complementando La frase Diciendo Así que este Es un ordenador Porque si después De tanto tiempo Con mucho esfuerzo Han conseguido Una calculadora Y de esta forma Demostrando el increíble Potencial De la ciencia Además Una de las cosas Que más me gusta Es que precisamente Magma Al principio del capítulo Había mencionado Que no le impresionaba Tanto el hecho De que un solo imán Guardara Solamente un número Pero claramente Al darse cuenta De lo increíblemente Poderoso Que puede ser El hecho De que hayan creado La calculadora Se puede apreciar En su rostro Lo sorprendido Que está Pero bueno Antes de que termine Todo esto Tayo pregunta Algo importante Ya que el mismo Pregunta acerca De si los 30 millones De imanes Están ahí dentro A lo que claramente Le contestan Que ni en broma Podrían haber creado Tanto en tan poco tiempo Es por esa razón Que solamente Son unos miles Por esa misma razón Tayo todavía Se impresiona más Ya que nos dice Que si con unos miles Pudieron crear Algo como esto Entonces cuando creen Los 30 millones Será tan impresionante Como el nivel De un móvil Pero de igual forma Yoku resta algo De importancia A esto Y pregunta acerca Del premio De los 100 mil dragos Debido a que Ryusui no se encuentra Ahí para pagarles Y es por esa razón Que Ryusui les menciona Que por fin Ha creado El banco de Ryusui Para que este Ya no sea un problema Y para finalizar Vemos como es que Minami Es que está atendiendo El banco Claramente Haciendo las cuentas Con ayuda De la calculadora Que han creado Pero bueno De esta forma Es como finaliza El capítulo Y sinceramente Fue bastante divertido Aunque la mayor parte De este Trata de explicarnos Mucho acerca Del funcionamiento De como van a crear La calculadora Y claramente A futuro El ordenador No lo explique Del todo bien Ya que si no Como siempre Iba a enredarme A mi misma Y a ustedes Por lo que bueno Les recomendaría De igual forma Ver el capítulo Para que puedan entenderlo De una mejor manera Ya que si Yo lo simplifique bastante Pero bueno Espero que les haya gustado Estas dos reviews Y que les hayan divertido No olviden dejarme Su like Si les gustó Además de suscribirse Para que puedan continuar Viendo reviews Como esta Y no olviden Dejarme en los comentarios Opinión con respecto Al capítulo Y si tienen alguna teoría Sobre este Y lo que viene a futuro Y además No olviden compartir El video con sus amigos Para que ellos También puedan disfrutar De él Y ahora si Antes de despedirme Muchas gracias A todos los miembros Del canal Por darnos tanto apoyo Y muchas gracias A Y ahora si Ya sin nada más Por añadir Bye bye Chau 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 Chau